El fenómeno de posguerra acarrea serios problemas que el gobierno de Violeta Chamorro encara con firmeza. Dos de ellos, desconfianza y temor. Si los cumplen, firmamos la paz. Si no los cumplen, seguimos siendo el problema. Dimas representa a 3.000 hombres y exige para cada uno de ellos 5.000 dólares, protección, garantía de vida y trabajo. Dimas no cree en las negociaciones que se han realizado a la fecha. Las negociaciones conmigo serían distintas a las que están haciendo ahorita. ¿En qué variarían? La variedad es que están negociando de alguna manera que no tiene ningún sentido, debido a que no se preocuparon por los soldados, hablándolo así. Están negociando de alguna manera, hablándolo así, muy pobre. Que no está seguro lo que son las negociaciones, porque no se sabe si la van a cumplir o no. Además, los conflictos entre recontras y recompas obstaculizan el diálogo de paz que impulsa el gobierno. De la amenaza de los sandinistas, porque todos nosotros, mi familia, es sandinista. Y parece que han querido acabar con los sandinistas. Entonces nosotros no vamos a dejar eso. A la fecha, grupos de recontras y recompas han depuesto las armas en emotivas ceremonias como muestra de su deseo de paz. Entonces nosotros estamos tratando de entregar todo esto ya y que se acabe de una vez, porque ya el temor, el miedo ya del pueblo, ya la gente tiene miedo de ver militares y todo eso, ya no se soporta. Ni nosotros mismos ya soportamos andar el fusil. Carlos Hurtado, ministro de Gobernación, ha logrado la desmovilización de la resistencia nicaragüense, pero reconoce el latente peligro en el campo. Esa es una razón adicional por la cual ellos incluso consideran, pues, mucho más lejana la posibilidad de empezar. Este año, el gobierno ha manifestado su firmeza para el restablecimiento del orden y las personas que no quieran entender esto tendrán que someterse a la justicia en calidad de delincuentes. Gracias. 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 Gracias.